Las próximas imágenes las presentamos desde CrossFit Guarida. La verdad que fueron dos meses muy lindos, meses de preparación. A la gente en realidad hacemos mucho hincapié en las técnicas, en general estructura, en que la gente conozca en qué consiste CrossFit y bueno, y que se sientan a gusto y puedan seguir haciendo esta actividad tan linda. Se han enganchado mucho en este tiempo dos meses. Gracias a Dios, muchísima gente y hasta el día de hoy siguen viniendo y cada vez con más entusiasmos, más copados y con más ganas de entrenar y también tienen muchos cambios en el cuerpo, así que es buenísimo eso. ¿Cómo es esto de Reinventate Entrena de Verdad, Melisa? Y es algo que le ofrecemos a la gente, de que vengan a probar, generalmente porque mucha gente o gente grande sobre todo tiene miedo, sobre todo y mujeres, de venir a probar este deporte que es muy lindo. La verdad que para mí también fue un desafío, fue algo muy motivador, venir a incentivar a la gente, ver el cambio en la gente, ver los chicos, los profes, estar con Miti, que la verdad es muy buena en esto, aunque ella tenga mucha vergüenza por ahí. Entre las dos en realidad nos alentamos y alentamos a los chicos, que es lo que más nos gusta, motivarlos a ellos. ¿En dos meses sí se notan los cambios? En dos meses, en un mes ya notamos los cambios de muchos chicos, que los fuimos diciendo y ellos mismos los notaron. Y nosotros mismos notamos nuestro cambio porque empezamos a soltar más con la gente, porque acá hay muchos chicos, gracias a Dios, como dice Milagros, hay muchos chicos, mucha gente nueva que vienen por todos, por los diferentes profes, porque les gusta el lugar, les gusta el ambiente, les gusta cómo se enseña. Como dice Miti, se hace mucho hincapié en las técnicas, se les cuida mucho el cuerpo a las personas, ¿sí? En la salud y bueno, que sigan viniendo todos acá.